... Será autosómico. Un matrimonio normal tiene un hijo afectado. Encontra la oportunidad de que los dos hijos siguientes sean galactosémicos. Vamos a ver. Un matrimonio normal... Es que este no puede ser de herencia ligada al sexo. Porque no puede ser lío normal. Sí, sí, sí puede ser. No, no puede ser. Un matrimonio normal no puede ser porque vamos a poner G minúscula. Si el marido es así, y la mujer es así, el marido tiene la enfermedad. Claro, pero no puede ser lo mejor el marido normal. Y ella normal, pero... Sí, pero entonces tendría una hija. No un hijo. Vale, vamos a suponer que es hijo o hija. Porque si no, no, si es un hijo, es un niño. Y si es un niño no puede ser. Ahora, pues me sale. Pero te están diciendo el fenotipo. Fenotipo tú no ves que es galactosémica. Tú ves que... Ahí está la muchacha. Ahí está. Y te salen. Niña normal, niña portadora, niño normal, niño galactosémico. Dice, encontré la probabilidad que los dos hijos siguientes sean galactosémicos. Esto ya es matemática. No es... No tiene que hacer la probabilidad. Dice, encontré la probabilidad que lo... Que pasa, porque hace una probabilidad, no hombre. La probabilidad es la que ha dicho 25% normal, niña normal, 25% niña portadora, 25% niña normal, 25% niña portadora, 25% niña normal, 25% niña... Que esto es probabilidad. Esto no puedes hacerlo tú. Esto es matemática. Por otro lado, para precisamente resaltar... Este no lo puedes hacer. Que no ponen uno de esos, onda, cuando te saquen los exámenes... Que no... Que yo no lo hago porque se me hace...